hola que tal los fuseros soy demon lucado y estamos aquí con un nuevo vídeo de lo que sería mi primer victoria en esta temporada del coliseo que la temporada 4 fue una pelea bastante interesante que al comienzo yo la vi perdida o sea yo desde el inicio dije no acá no tengo nada más que hacer pero bueno y logramos estorbar a los enemigos y en conclusiones que los hiper magos están rotísimos con esos daños por empuje básicamente con 5pa hizo de todo y reventó pero bueno no los quiero spoilear mucho y ya los voy a dejar con lo que sería el coliseo pero antes que eso quiero es como comentarles que ya tengo editos preparados tengo la guía del condor la soft sword me falta sacar un logro para terminar de editar el vídeo y les estaré subiendo entonces intercalado los logros de las mazmorras como lo he hecho con kimbo sería una mazmorra de nivel 150 y una de 190 y así voy intercalando hasta completar todos los logros de este rango y luego empezaría con las 200 nada chicos quiero que se entretengan con este coliseo y si quieren que siga subiendo más vídeos sobre el pvp ya sea coliseo percos en las guerras que ahorita hay como movimiento en el servidor entonces háganmelo saber en los comentarios y si gustan me pueden apoyar con un like y si no están suscritos que se suscriban me motivaría a seguir subiendo bastante contenido creo que esto es todo y continuamos con el cole chao chicos y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!